¡Suscríbete al canal! Me siento como grabando algo mal... ¿Te ha pasado así de porota? ¡Arreglo de mí! solo una parte subilo maquina aléjalo por favor la parte de la maquina aléjalo no pero subilo maquina subilo maquina subilo maquina del futuro que viene a darles placer hoy de la alegría anita anita cruza el semáforo se ve aléjalo se ve algo algo se ve ahí pero él las tiene y es que bray también se desconecta madre ah si es ¿Está bien? ¡Fue conmigo! ¡Ay, qué gracioso! ¡Como era que chiflaba la barra y todo! ¿Cómo era? ¿Viene Daniela? Gracias.